Hola a todos y a todas, soy Rota-chan y aquí estamos continuando el Let's Play de Saiyan Huta, casi digo, Fenix Ride. En el episodio anterior, pues... no elegimos la... tuvimos la opción de elegir si vemos el final malo o continuamos. La historia, ya vimos el final malo, así que continuamos, vimos que Fuminori se está volviendo cada vez más... loco, por decirlo así. Y acabó yendo con Kouji hacia una de... hacia donde se supone que era la casa de... una casa escondida de Oubai y eso. Y mientras tanto, Saya se dedicó a... supongo que será Saya, a mandarle mensajes a... a Oub. Y la... trajo a su casa. Estuvo... entramos... a la casa y la dejamos por ahí, la verdad es que... me da un poco de miedo pensar que es lo que puede pasar. Pero bueno. Cuando entré en la casa, una hora salta su fosa en las áreas. La casa está oscura, a pesar de que es de ella. Fuminori debe estar afuera. Y que sus zapatos no están bien vestibles. Hombre, aquí hay un armarito, no puede tenerlos ahí guardados. Sin embargo... Cuando... Dije el nombre de la tía esta, ¿dije yo o dije O? Creo que dije O, pero no, se llama yo. Alcanza a ver otro par metidos ordenadamente dentro del armario de los zapatos. Parece familiares, por lo que los saca de las sombras. Ah, vale. Ya sé de quién es o... Para mí eran los mates cerca. Tan pronto como los reconoce, su mente intenta desesperadamente encontrar una manera de negar la realidad. Son sin duda iguales los zapatos favoritos de Umi. Yo lo he visto usarlos un sinnúmero de veces. Sin embargo, esto no quiere decir que Umi está aquí en esta casa. Puede que le pertenezca a una persona totalmente diferente. Alguien que... Compró los mismos zapatos en la misma tienda. No es manera de que Umi pudiera estar aquí. ¿Verdad? Pues no... Tranquila, posiblemente Umi ya no esté aquí. Físicamente. Un repentino estallo de intuición. Yo presiono el botón de marcación rápido en el teléfono que todavía se encuentra en su puño. Fuertemente cerrado. El teléfono marca el número de Umi. Solo toma un segundo para que la señal llegue a la estación más cercana. Para ser transmitido entonces... Una melodía familiar. Hombre... Familiar... Es... El típico sonido del teléfono. Hace eco otra vez de la casa. El inconfundible sonido del teléfono de Umi. Viene la segunda planta. Alguien tiene que estar ahí arriba, en la habitación en la que se movieron las cortinas. El teléfono de Umi suena solo en un segundo. Luego se detiene. Como si quien los... Está sujetando se hubiera dado cuenta a las intenciones de yo. Por primera vez yo siento la clara presencia de su guía sin forma. ¿Dale desuco? Ella reúne valor y llama al interior de la casa, pero no hay respuesta. Sea quien sea, no debe querer ser visto. Trabando saliva, yo camino por el pasillo hacia la escaleta. Tal vez sea Umi. Tal vez sea Fuminori. Estoy haciendo un poco de lío con los nombres, a ver. Yo es la tía esta y Umi es la que... Saya mató. Y luego se comió... Fuminori y ella se comieron. Ok. Vale. Si no me lío más. Sin duda solamente son ellos dos jugando en una broma. Kobi incluso podría estar aquí con ellos. La mente de ellos se llena de imágenes reconfortantes. Sin importar si es posible o no, quiere creer en ellos. Que al contrario no se le acaba de dar un paso más. Tampoco se mueve porque quiere dar un paso más, pero vale. Ya estáタym... Que se mueve... Que se llama SakiSaka. A medida que suben los escalones uno por uno, yo llamo con una voz ahogada por las lágrimas. Cuando vean sus sabiosos, probablemente se reirán y se burlarán de ella. Que lo hagan, será el momento más feliz de su vida. Yo solo lo quiero poner fin a este tormento tan pronto como se va a ir innecible. Pues te digo yo que subiendo al segundo piso no lo vas a hacer. Trata de avanzar más rápido. Trata de avanzar más rápido. Pero sus piernas temblorosas la obligan a moverse a un ritmo agónicamente lento. Arrastrando el silencio y aplastando aún por más tiempo. Con cada segundo suplica a ser liberada de esta pesadilla. Después de soportar lo que parece una eternidad de quietud. Dios se encuentra a sí misma de pie en el pasillo del segundo piso. Venga un sonido de la sabiduría. Solo está la oscuridad llena de silenciosa malicia. ¡Omi-chan! ¡Omi-chan! ¡Ay! Dos cosas. Una, no me he dado cuenta de lo rara que es la camiseta de ella. Segundo. Su lloro suelta era un poco raro. Ahora se los voy hacia adelante, hablando como débil. La puerta frente a ella está medio abierta. Es probable que llegue a la habitación que vio desde la puerta principal. Yo observo hasta un rincón de su mente. Sin poder hacer nada mientras su cuerpo, que parece moverse por voluntad propia, abre lentamente la puerta. Sigo diciendo que me gusta mucho la mezcla de corpores. Sobre todo la de este lado. Pero bueno. Ay, yo no sabes lo que te espera. Yo tampoco sé muy bien lo que te espera, pero... Es decir, literalmente algo bueno no va a ser. La habitación no estaba así. Porque puede ser que Zaya quiera matarla o quiera... Yo sé, a volverla loca como al vecino. El aire húmedo y maloliente se aferra a la piel de yo. ¡Lámete! Sí, lleva bastante adelante tu negación a la realidad. Porque definitivamente esto no tiene pinta de ser una broma normal. No. Está en su límite, incapaz de dar un solo paso más. Su espíritu ha sido completamente aplastado. Tal vez su verdugo estaba esperando en su momento. Ok, resumen de la escena que acabamos... Que voy a cortar. Zaya empezó a atacar a... 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 Yo, se me va a decir. Principalmente porque parece que está celosa de ella. Diciendo que fue culpa de yo... Que yo intento robar la fumiron y tal y cuan y pini pan y eso. No, una escena... Antes que una escena para nada, bonita. Y joder, Zaya... Tú has pasado por lo mismo que estás haciendo pasar... Que estás haciendo pasar a yo. No entiendes que eso es... Da, da igual. Pero bueno. ¿Me da una pena la pobrecita? Lo que no sé es exactamente qué va a pasar por ella. Si después de todo esto, la matará o la volverá loca. O simplemente quiere volverla loca de esa forma. Sin alterar su cerebro. No sé. Pero bueno. Dejándose a un lado. Vámonos a por lo... Sigamos con los chicos. Comienzan a ver el momento que pasan por... Utsunomiya es el autopsia... Autopsia... Autopista de Tohoku. Si está bien, se me ha quedado a Yukimichi, pero... Sentado en el asiento del pasajero. Fuminori está mirando en silencio por la ventana y hirió esmerilado. No sé qué significa eso, pero vale. Ha estado en este estado de trenza durante casi una hora. Tomando ventaja de su parte de atención, Kouji se queda mirando escaladamente a Fuminori por el rabio del ojo. En cuidado, no vayas a tener un accidente. Todavía no entiendo el verdadero significado de las señales de peligro que ha estado recibiendo por parte de Fuminori. Fuminori deja de evitarlo, Incluso me ha kouji a los ojos cuando habla. Así que, ¿por qué Fuminori parece aún más distante ahora que cuando está tratando de alejarse de kouji y lo demás? Porque el hecho de que ahora te pueda mirar de esa forma básicamente significa que... Está perdiendo su humanidad, como diría en el episodio anterior. Fuminori está notablemente relajado mientras mira fijamente hacia el espacio, pero su mirada nunca vacila. Hicimos esto la central en un único y definido futuro que han elegido para ir para acá. Un lugar en que no hay lugar para necesidades o deseos de lo que no sea. En ese momento Fuminori está completo. Kouji no puede evitar sentir que debajo de su grande exterior está un núcleo de acero sólido que nadie puede tocar. Kouji dice de repente, como se trata de medir la reacción de Fuminori. No estáis, no estáis. No estáis. No estáis, no estáis. No estáis. No estáis. Pero responde cegamente Fuminori, sin dejar de mirar a lo lejos. No estáis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes algo que me parece? No, no. Fuminori respondió a Dante, de la misma manera que lo hizo cuando Kouji le preguntó por primera vez después de la desaparición de Obi. Parece que no se preocupa. No hay nada. Finalmente, Fuminori muestra alguna emoción, mirando como si no pudiera creer que Kouji pensara tal cosa. ¿La hija? ¿No está en mi casa? ¿Verdad? Por supuesto, me preocupa. Repentina frustración brota del interior de Kouji. Si es posible, le gustaría golpear a Fuminori hasta que revele todo lo que está pasando dentro de esa cabeza suya. Kouji y Yomi eran novios, y él está muy preocupado, será, por ella, que su preocupación por él desechada con tanta frialdad sería insoportable. Incluso viniendo en un completo desconocido, pero el menor de Fuminori, quien era su mejor amigo, es... Fuminori no solía ser tan insensible. Pero si Kouji tratara de interrogarlo, probablemente nunca llegaría a saber lo que le cambió por completo. Si Fuminori solamente estuviera escondido dentro de la cáscara que había erigido en torno a sí mismo, después del accidente, Kouji podría haber sido capaz de obtener alguna respuesta de él. Con ese astuto y evasivo Fuminori, sin embargo... No hay nada que Kouji pueda hacer. Fuminori no revelará sus verdaderas intenciones, no cualquiera. A ver... Esto ya lo sabemos, o sea, ya sabemos cuál es la visión de Kouji y todo eso. ¿Por qué nos ponen tanto texto? O sea... No sé, es algo que ya sabemos y nos lo siguen machacando. Todo lo que queda entonces descubre y la verdad por siempre. Oumi es nada. Es algo que hubo hablado de Zucuba. Pero si, entiendo que sea una novela visual y tal, pero es que... Cada vez que somos Kouji, por ejemplo, nos dicen lo mismo una y otra vez y... De forma muy extendida, es como... Ya sabemos qué es lo que piensa Kouji. Hmm... No tenéis por qué seguir... dándolo... hablándonos de eso. Fuminori sonríe con amargura ante la emoción del nombre de Tsukura. Tal vez sintiendo compasión por su nombre. Para Kouji, sin embargo, parece que está sintiendo el angstoma de una criatura inferior. ¿Sukuba-san? Bueno, ¿no? Bueno... Bueno... Es algo que ha pasado después... No... Increíble... Si los sentimientos de Fuminori por yo realmente eran tan fríos como el hielo. No sé si él le habría rechazado cuando se le confesó. Pero no lo hizo. Al menos el Fuminori de antes del accidente no lo hizo. Una vez más, Kouji no puede dejar de preguntarse si el hombre lo que se parece a su amigo. Él es realmente una persona diferente, que solamente posee los recuerdos de Zaki-zaka Fuminori. Ahí va bastante encaminado. Cuando salen de la costa occidental de las Planices de Tenasu, la nieve que estaba preocupando Kouji deja de caer. Esta área debe estar ya recibiendo una gran cantidad de nieve, sin embargo... Ya que las montañas de Zaki-zaka están cubiertas de blanco debajo de los árboles. No... Al momento en que sale de la carretera nacional y entra en las montañas, las condiciones del camino ya están lo suficientemente mal como para que Kouji y la mente haber olvidado cadenas para las llantas. ¿Me vuelvo a que va a haber algún tipo de accidente? Aún así continúa condiciendo su acorde por las precarias laderas con solo un mapa de carreteras como guía. En un lugar como este, una dirección por sí sola no es suficiente para determinar una ubicación. La única opción es recorrer todos los caminos, incluyendo los caminos privados que ni siquiera están en el mapa, en busca de algo que coincida con la fotografía. ¿Es verdad que hay un lugar en este lugar? Cosa que será un poco más difícil teniendo en cuenta de que está nevado. Por lo tanto, por lo tanto... Ougai,教授, debería estar en cuenta. Sí. Cuanto más oír hablar de Ougai, menos quiere Kouji encontrarse con él. Kouji es el que descubre el estrecho camino medio escondido entre los árboles. Es prácticamente un camino para animales, y no más las hierbas que son tan altas y fuertes como para soportar el peso de la nieve. ¿Esto es realmente un camino? Kouji detiene al coche y asoma la cabeza por la ventana. Para mirar es el oscuro bosque, pero no puede ver a dónde conduce el camino a través de los apretados árboles. ¿Cómo se puede ver en la fotografía? Kouji le pasa la fotografía a Kouji, quien la compara con las restas de la montaña, visibles más allá de los árboles. Entendido. El ángulo no es malo. ¿Van a dejar el coche y ir caminando? Vamos. El tono fue un minore tan plano como siempre, pero hay una tranquila intensidad en su voz que no deja lugar a la discusión. Kouji está preocupada de que la suspensión de su coche no será capaz de soportar el terreno, pero no hay vuelta atrás. Cambiando sobre una mancha, conduce por el camino congelado. ¿Pueden dejar el coche? Bueno, si no tienen abrigo supongo que no es una buena idea. El sol se pone temprano a grandes altitudes. Mientras el coche se arrastraba por el sendero de montaña, Kouji vislumbra a través de los árboles del Isara, al cielo oscureciéndose gradualmente. El bosque está completamente quieto, sin sonido alguno salvo el ruido del motor del acorde, el crujido de los de nieve y la maleza siendo aplastada bajo sus ruedas. Fuminori una vez más mira en silencio a través de la ventana frontal. En el siniestro silencio, Kouji siente el mismo escalofrío débil que sentía al estar de pie ante la casa de Ugai en los suburbios. Se siente mal, como si un instinto primitivo le advirtiera que se está adentrando más y más en las profundidades de otro mundo. Muy lejos no creo que esté, porque hasta luego nos encontramos ahí. A lo mejor nos encontramos a otra salla. Después de algún tiempo, una forma de bloque aparece de repente en medio de los árboles, de pie contra el cielo crepuscular. ¡Oh, lo hemos encontrado! Kouji apaga el coche y compara la estructura frente a él con la foto que tiene en la mano. Encaja en la perfección. Intenta decirle a Fuminori. Sin embargo, su silencioso amigo ya está fuera del coche. ¡Uy! ¡Oh! Mola la imagen, no sé. Se ve como... tiene como una expresión casi inocente en la cara. Al darse cuenta de que es inútil llamarle, Kouji sacó de la cabeza y saca el ventana en la montena. Saca la ventana y sigue a Fuminori hacia la cabaña a través del patio delantero, cubierto de nieve. La fotografía no debe haber sido tomada recientemente, ya que la vieja y esta artalada cabaña ante ellos claramente ha sido dejada a la merced de los elementos durante bastante tiempo. La puerta municipal parece estar cerrada, pero Fuminori la de arriba sin pensarlo dos veces. Kouji solamente mira, asegura de que nada que él pudiera decir ahora podría importarle. Todas las ventanas están cerradas, con pesadas cortinas, dejando el interior de la cabaña en densas tinieblas. Kouji enciende su linterna y comienza a aburrir el interior de la cabaña sin considerar la privacidad de su propietario. Kouji se muestra relativo a hacer lo mismo, pero es obvio que este retiro de la montaña estaba abandonado por un largo tiempo, al igual que la casa de Tokio. Ya que no tiene caso de ser considerado en este momento, Fuminori la de una habitación diferente. Sin embargo, porque después de entrar en la cabaña, se da cuenta de que su búsqueda no tiene sentido. No hay nada dentro, además de las necesidades básicas para la vida. Algunas habitaciones están completamente vacías, excepto por una gruesa capa de polvo que cubre el piso. Hombre, aquí hay un armario, puedes ir a investigarlo. De los pocos puebles que hay, más de la mitad parece que nunca fueron utilizados. Alguien burro de cajones vacíos, sin un solo rasguño o huella encima, dañado por el moho y la humedad. La condición de la cabaña es horribilante, aunque de manera diferente a la inmundicia de la casa en la ciudad. Es como si alguien armara una maqueta de una casa y luego la hubiera dejado a que se componga. Lo único signo es que alguien vivía aquí, se muestra el inodoro, el baño, la cocina y el dormitorio. La que alguien vivió, ¿no es suficiente? Parece que la cabaña nunca se usó para algo más que comer y dormir. Bajo el oscurecido cielo, la tierra cubierta de nieve parece brillar con una luz fría y blanca. La escena es como algo salido de un cuento de hadas, pero a Cowie solo le sirve como un desagradable recordatorio de que ha salido de la realidad que conoce. Junto a la antena delantera hay una puerta simple de madera enterrada en el suelo. Está encerrada, está cerrada por supuesto, pero Cowie no le ve ninguna razón para moderarse después de lo que Fuminori le hizo a la puerta principal. ¿Cómo que sorprendentemente? O sea, ¿no decías que la casa está en mal estado? La puerta ofrece muy poca resistencia ante la pesada patada de Cowie, rompiéndose fácilmente para revelar una escalera de hormigón que conduce en un oscuro a su tal. Cowie preferiría dejar la búsqueda de un lugar tan sospecito Fuminori, pero no es como si simplemente pudiera pedírselo. Con la luz de la linterna frente a él, Cowie le siente a la fría oscuridad. Resulta no haber nada en el sótano, además de la almacena y una caldera. Exactamente lo que uno esperaría encontrar en una cabaña islada en la montaña. ¿Seguro? A lo mejor no hay nada ahora, pero... Hace mucho tiempo que ha pasado la fecha causida de los pocos paquetes de alimentos que conserva en conserva colocados en los estantes, y en la caldera no parece haber sido utilizada en ella. Para Cowie, el hogar de Ogai en la montaña parece estar abandonado desde hace más tiempo que la casa en Tokio. ¿Estaba Fuminori simplemente equivocado cuando dijo que Ogai podría estar aquí? ¿O estaban mintiendo desde el inicio? Sin estar seguro de qué hacer a continuación, Cowie vuelve a subir las escaleras y rodar al exterior de la cabaña, y allí encuentra el patio trasero. ¡Uh! Este oso parece ser cachoso, pero seguro que miramos y dice, ¡Oh, no, no hay nada! Esto es una condición mucho peor que el patio delantero, ya que la mayor parte de la superficie ha sido reclamada por el bosque. Debe de haber estado abandonado incluso cuando la cabaña se encontraba en uso. Los restos de una leñera y hacen el patio. Los hongos que crecen en ella hablan de cuánto tiempo ha pasado desde su colapso. Junto a los troncos podridos, sin embargo, se encuentra un círculo de piedra que aún no ha sucumbido a los elementos. Un pozo. No tiene mal de pelea, por supuesto, y cuando Cowie se aproxima cuidadosamente bien en su interior, ve que el agua ya no fluye. Florente tiene menos de 10 metros de profundidad, dependiendo de la cantidad de lodo acumulado en su interior. La búsqueda de Cowie y la cabaña no han revelado nada de interés dentro o fuera. Apoyado contra el borde del pozo, Cowie se pregunta por qué. ¿Por qué O'Gai compre esta casa tan remotamente alejada en las montañas? ¿Y qué está haciendo aquí? Por lo que puede ver, Cowie no hay ninguna señal de que más de una persona se haya alojado aquí por algún tiempo. Es un lugar que no se ha llegado. La palabra de Fumiloni resuena en la cabeza de Cowie. ¿Cómo pudo haber sido una especie de... ¿Pudo haber sido una especie de refugio secreto? ¿O podría haber sido utilizado como lugar para mantener cosas escondidas del mundo exterior? ¿O las dos cosas? Si es así, eso explicaría por qué no hay nada que sugiera que cualquiera que vivía aquí hubiera hecho algo más que comer y dormir. Cowie repentinamente recuerda a la doctora que conoció ayer en la Universidad T. Creo que ella sabría algo. Saca su teléfono y llama el número más reciente. Apenas hay señal, pero logra comunicarse. ¡Qué curioso! Sin embargo, las esperanzas de Cowie son rápidamente destrozadas cuando su llamada entra directamente al correo de voz de la señora Tambo. Consigue volver a llamar más tarde, pero se da cuenta de que hablar con ella sería difícil al estar cerca de Fuminori. Fuminori sale del todo contento al saber que Cowie y yo fueron a ver a su médico. Cowie decide que será mejor decirle a la doctora lo que puede, mientras está solo. ¿Cómo? Tono Cowie. Hace mucho tiempo. Cowie decide dejar una mensaje de claro y conciso, explicando que fue guiado por Fuminori y sale el refugio del profesor Ahogai en la montaña. Dando la dirección y solicitando la confirmación de que el terreno en realidad le pertenece a Ahogai. No se te da buena idea. Si es que regresas a Tokio, ¿por qué sabes lo que va a pasar aquí? Después de colgar, Cowie piensa en su visita al hospital. En realidad, está la doctora Tambo investigando cómo dijo que haría. El secreto sobre el profesor Ahogai que ella se negó profundamente revelar todavía está en su mente. Habló con yo sobre ello, en el camino de casa, pero era incapacita de decidir si la doctora podía hacerle confianza. Hablando de eso, ¿cómo estará yo? Cowie no la ha visto hoy. No muy bien. Él no le dijo una palabra acerca de su viaje a Tochigi. Podría estar preocupada, sobre todo después de la desaparición de Umi. Ya va a llamar. Pensando en eso, Cowie marca el número de ello, y se sorprende cuando lo escena por más tiempo de lo habitual. ¿Lo cogerá? ¿Dejó su teléfono en alguna parte? Cuidado cuando está a punto de hacerse pronunciado la llamada, entra. Cuidado. La primera cosa que Cowie escucha es un sonido extraño. No hay interferencia, a mí me parece algún tipo de ruido extorsionado y húmedo. Como los gemidos ahogados, o tal vez odiosos de alguien distante. No, son realmente odiosos. Quien quiera que esté en otro lado está llorando en miseria. ¿Z-Zukuba? ¿Zukuba? Hay una respuesta, ¿pero es realmente el agua de Tsukuba? Está realmente retorcida por la agonía como para que pueda distinguirla. El pánico recorre el cuerpo de Cowie, al darse cuenta de que algo está terriblemente mal. ¿Será por estar mientras Zaya está atacando o después? A lo mejor fue Zaya quien aceptó la llamada. Cowie. ¡Tono Koji! ¡Tono Koji! ¿Zukuba? ¿Dónde está ahora? Después de un corto periodo de nada más que de ver sus enemigos en la palabra, las palabras empiezan a llegar una por una a través del tablo. Como si de cerca de una necesitara una gran fuerza de voluntad. ...hasta de un maldito peligro para que pueda y cuando la diga para que no sea una por otra y cuando la llegue de Zaya es una JENNI SH IDIOU. Entonces... A ver. La imagen de Zaya debía ya. Non amable. Si no tiene nada. Si no tiene nada... Si no tiene nada. ¿Guerda que te vaya a llegar? ¡Tono! Es suficiente para decirle que estoy sintiendo un dolor inusión a ver ¿Qué voz? Pero esto... ¿Será algo real o simplemente una ilusión? Me da que va a ser una ilusión Que se haya... Que le puso a ella porque... Tienen que haber encontrado sentido a esto Que Koui se siente la desesperanza que la desesperanza puede haber ¿Qué modo está pasando aquí ahora que se encuentra amando un centenar de kilómetros de distancia, si? Bastante jodido ¿Preguntar dónde está? Solo su voz le da a Koui algún indicio de lo que está pasando Y no hay nada que pueda hacer por ahí ¿Puedes decirle dónde está? Si a lo mejor... Él puede llamar a la policía o algo así ¿Qué pasa? Si... Me ha perdido ¿Ferstán? Pobrecita Oya, ¿agabes tú? hesu Si… uma yu... Se seca evidentemente, como si estuviera tratando de expulsar algo que le llenara la garganta Y todo esto porque Saya estaba celosa de ella Por Fuminori Koji grita el teléfono, con su razón abogada por el dolor imaginable que le ocurre a Yon Razón misma por la que no es capaz de reaccionar rápidamente con teléfonos arrebatados en su mano Y también te queda un notar a Fuminori, acercándole furtiva hasta que fue demasiado tarde Pregunta, ¿Fuminori es...? Es que ahora tengo la duda de si esto realmente es una casualidad, que él esté fuera cuando está pasando eso a Yon Y que fuera solo Kose de Saya O que Fuminori esté involucrado de alguna forma No Kouji se... no, Fuminori se apodera de la mandíbula inferior de Kouji, conforme a la derecha Cortando el grito anajado de este, Kouji apenas puede crear la fuerza de la guerra entre aquel hombre más pequeño Me da que Kouji va a acabar en el... pozo Si El error más grande de Kouji fue apoyarse en el pozo Fuminori forzándole hacia atrás, sobre el borde No hay... hay algo... No hay algo de lo que pueda afegarse Solo puedo azotar sus brazos en mano contra el aire Bye bye Kouji pronto pierde el equilibrio por completo Siente una aterradora ingravidez mientras el mundo gira ante sus ojos Antes de que pueda darse cuenta de que ha sido empujado hacia el pozo, su espalda golpea algo con fuerza tremenda Se revuelve violentamente cuando el agua fría y sucia le llena la boca y le congela hasta los huesos Solo cuando sus dedos encuentran la pared del pozo, es capaz de recuperar su sentido de la orientación e interesar Sostenido por sus manos y rodillas sobre el barro, Kouji vomita el agua inmunda fuera de sus pulmones Este va a ser el episodio de... adiós a los ex amigos de... de Fuminori va Aunque el lodo martigó a su caída, no puede agradecer por su buena suerte, ya que tiene cosas más importantes de que preocuparse Fuminori Trata de gritar, pero solo como un ronco gemido es más difícil de entender por los secos que rebotan en las paredes Joder, en serio, definitivamente Fuminori está fatal La risa de manera de Fuminori, por otro lado, es claramente audible, incluso desde el fondo del pozo Dice un fondo Dice un fondo Si se colgase y llamase a la policía o eso, Fuminori habría llegado de otra forma, así que claro, de ahí va El Fuminori lanza el teléfono a Kouji al pozo Kouji lo atrapa, justo antes de que le golpeen la cara Pero se encuentra con que le ha quitado la batería y dejándole inservible ¿Qué es lo que pasa, Kouji? Es una broma Es un mirador de que Kouji esté en eso, si hubiera salido de manera provocada, más atenta podría haber muerto Espera, solo por que no ha salido no significa que pueda... Kouji busca tiendas en el interior del pozo, en busca de algo para tratar Pero la pared de piedra cubierta de lodo no ofrece tal cosa Es obvio que... Que de no poder salir sin... Que no podrá salir sin ayuda Si tienes acabas de morir... Estás sigues sin licerimiento Si, pobre Kouji... Tu lo peces de que no tuvieras de targets... Tej پう! ¿Qué de? Fuminori... Que fri... Fuminori no le sonríe a Kouji... Pero el pensamiento de la muerte a Genia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede soportar estar con su novia? ¿Y tal? Oye, ¿qué tal? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. ¡Ay, pobrecito! Er... ¿Por qué me deben ir? ¿Por qué no me lleve? ¿Por qué no me lleve esto? ¿Por qué, no, no? ¿Por qué me lleve eso? ¡¿Cuál es eso? ¿Por qué no me lleve eso ni la verdad? ¿Por qué yo también tenía eso... ¿Por qué no pueda la ni la verdad? ¡¿Por qué no me lleve eso? ¡Pues, perdón! Pues sí. Fuminori se aparece de la vista, dejando a Kouji solo en oscuridad, sin nada que lo conecte con el mundo exterior. ¡Fuminori! ¡Oye! ¡Fuminori! Kouji grita a todo lo que le queda en sus fulmones, sabiendo sin ninguna duda que su fulminori se marcha, tal esperanza de rescate, se desvanecerá con él. Nadie puede oírle pedir ayuda en el fondo de un pozo de la montaña. En su desesperación, Kouji no comprende la futilidad de rogarle a fulminori por misericordia. Ningún dijo demonio le responderá. Su única esperanza es la piedad de Fuminori. Consolado por un milagro, él sigue gritando el nombre de Fuminori. Actualmente el cielo se abre tan oscuro como el fondo del pozo, haciendo imposible que Kouji distinga el borde del mismo. Hace tiempo que perdí la pista de cuantas horas ha estado gritando. Sin embargo, sigue gritando, exacta desesperación que traerá el silencio a la montaña. Sí, pero también te va a matar el frío y cosas así. Hay que quedarse en los árboles. Me siento muy bien. Ah, genial Fuminori, o sea, perfecto. O sea, mandaste a una muerte segura a tu mejor amigo, a tu ex mejor amigo. Muy bien, cada vez estoy considerando menos el final malo que vimos antes. Como un final malo, o sea, es un buen final. Me está gustando más. ¿Cómo termina? ¿Cómo terminó? ¿Cómo está yendo esto? Por consiguiente, Kouji no... Hombre, hay una posibilidad de que por alguna razón Kouji sobreviva. Pero es muy pequeñita. Y a saber qué le pasó exactamente a... A... A yo. Yo sigo creyendo que... No le pasa nada físicamente porque esto era una ilusión que le inculcó... O sea, ya, pero... Pero aún así... En fin, sigamos con este loco. Es la satisfacción de haber encontrado la solución perfecta a un problema difícil. ¡Claro! Porque obviamente esto no... Acargará ninguna consecuencia negativa. La asesinación que se consigue cuando la última pieza del rompecabezas se desliza solamente en su lugar. Lo mata de un hombre y nada lo sabrá nunca. El trayecto regreso a la civilización parece terriblemente largo. Pero en el frío y el cansancio puede arruinarme su estado de ánimo. Mientras camino por la carretera cubierta de nieve. ¡Mira! A parte de que seguramente... Eh... Deseo que... Mientras estabas hablando con Kouji en la universidad... Alguien te hubiese oído y se sea destino para ir a abortir. Porque joder. Hombre, también el hecho de que tenga su coche... Y... A no ser que los... Tire a un lago o algo así... Para esconderle bien. Tuve la tentación de utilizar el coche Kouji. Pero eso habría... Eh... Eso. Habría introducción de efecto en el plan. Esa cabaña es el lugar perfecto para ocultar tanto el cadáver de Kouji como su coche después de todo. ¿Sabes cómo va a volver? El plan se ha deformado en mi mente en el momento que... Miré... En que miré la dirección y me di cuenta lo lejano que era el lugar. Aunque no pudiera encontrar a nadie que me llevara a la pared del pusero Gai. Su ausencia por lo menos demostraría que la cabaña había sido abandonada por completo. En cuyo caso sería el lugar perfecto para hacerse cargo de un problema. Si había que recorrer todo el camino hasta Kouji no sería una pérdida de tiempo. ¡Qué cabrón! No sé, en serio. Ni siquiera necesité usar el cuchillo de carnicero escondido en mi ropa. Me puso seco, es como si el destino... Me puso seco, es como si el destino mismo me diera el escenario perfecto. Esa idiota ni siquiera se dio cuenta de lo peligroso que era apoyarse así en la orilla del pozo. Su llamada telefónica lo distrajo el siguiente para que yo pudiera acercarme sin que me viera. De todas formas, una de las personas que podría habernos causado problemas... Una de las personas que podría habernos causado problemas de Saiyami, ha desaparecido completamente a la paz de la tierra. Todo lo que yo es eliminar a la otra. Bueno, posiblemente Saiya se puede encargar perfectamente de eso. Su Kou es yo. No solo subestimarla. No debo subestimarla solo porque no es tan agresiva como Koui. Incluso Aya debe ser capaz de haber una conexión entre la expresión de Tongo Koui, Kyoumi y Takahata. En cierto modo, debería estar agradecido de que era yo la persona con quien Koui estaba hablando junto al pozo. Si era informado de nuestra obligación a un tercero, tendría que rastrear y eliminar a esa persona también. ¡Hostia! Ahora que... Pero hablo con la... Hablo con la profesora. La profesora sabe dónde fue. ¿Qué? Ajaja. Fuminori... Un ca... Hay un cable suerte del que creo que no eres con... No eres consciente. Estoy un poco preocupada acerca de lo que estaban discutiendo. Para juzgar por la forma en que Koui estaba gritando ininteligiblemente al teléfono, yo creo que no estuviera intercambiando información detallada. Bueno, cualquier caso será mejor deshacerse de ello tan pronto, no sé, sí. Vale, creo que está confirmada que Fuminori no sabe nada de lo que estaba haciendo Saia. Después de caminar toda la noche, por fin llegué a la estación de tren de las Planicétenas, justo donde los trenes empezaron a moverse. Solo necesitaba una hora para volver a Tokio en el expreso. No es suficiente tiempo para descansar, pero me siento muy abatido como para que me importe. Además, no quiero perder el tiempo que tengo para pensar de una ma... Para pensar una manera de matar a Yoh. Usar la cabaña era una vez más... Una vez más sería demasiado peligroso, y no estoy seguro de cómo la podría llevar allí en primer lugar. Acabo de salir en la cara después de perder la paciencia el otro día. Seguro que... Dudo que confíe en mí tan rápido como Kouji, lo que significa que será difícil que esté con la sola. Tú no te preocupes por... por ella. Ya, Saia... Saia se encarga de todo. En lugar de pensar en ello por mismo, podría simplemente pedir la Saia a su opinión. Mantengo un poco de orgullo, sin embargo. Quiero demostrarle que soy un hombre y puede hacerse cargo de sus asuntos. Sí, ya, para eso tienes moral, ¿no? Por desgracia, no soy capaz de encontrar solución antes de llegar a casa. Bueno, supongo que al menos debería estar orgulloso de cesarme de Kouji. ¿Quién era una amenaza inminente? La búsqueda en la cabaña del Profesor Hougai fue un fracaso, sin ningún rastro de que hubiera estado allí. Pero no había ninguna razón para sentirse frustrado. Saia no está tan preocupada por el padre del Profesor, así que esta búsqueda es solo algo que estoy haciendo para satisfacer mi propio cursivo. Bienvenido. Y creo que voy a dejar el episodio por aquí. Porque seguro que ahora se va a alargar una escena de Juminori encontrándose con Saia y con... Y con Humi y... Supongo que le explicará todo lo que hizo y tal y cual. Así que seguro que se alarga un poco, o se alarga bastante. Así que... wow. Menudo episodio. Pero... La verdad es que... Me su... No sé cómo explicarlo, pero... La... no me esperaba... No lo había pensado mucho, pero no me esperaba este desarrollo en Fuminori. Aunque la verdad es que... No es nada extraño. O sea... El tío se estaba volviendo loco y... Supongo que... Que acabara con sus amigos no era más que una cuestión de tiempo. Pero... Pero... La verdad es que... Lo... Lo que me gusta de esta novela es como... Siempre te deja algo como... Da igual donde pares. Siempre... En la escena en la que pares siempre hay algo que te hace... Pues ahora... Cuando... Resolvemos una cosa... Un tema... Siempre... Hay un... Un cabo de otro que es el que te... Impulsa... Bueno... Pues... Pues... Esto va a continuar de otra forma. Quiero saber... Qué pasa. En ese caso es el hecho de que... Kouji hablase... Le deja su mensaje a la... A la... Médica... Esa. Entonces... Quiero saber exactamente qué va a hacer... La chica... Y cómo va a repercutir todo eso. Y también... Espero que... Que Fuminori se frustre bastante porque... No sé... Se está saliendo demasiado con la suya. Así que... Nada... Un capítulo bastante... Impactante... Pero... Muchas gracias por ver... Espero que os haya gustado... No olvides dejar un comentario... O suscribiros si queréis seguir viendo la serie. ¡Adiós!